Bueno, muchas gracias Evangelina. También quiero darle las gracias nuevamente a Rayos Contra Cáncer por la invitación, por hacerme parte de este bonito proyecto. Y bueno, como ya lo mencionamos, hoy vamos a estar hablando sobre cómo y cuándo corresponde recomisionar un sistema de planificación. Como siempre, tratando de darle un enfoque a lo que es el IMRT. Bueno, como ya hemos discutido en las anteriores, este sería el último tópico respecto a lo que es comisionamiento clínico. Y ya hemos tocado varios aspectos. Es decir, hoy es, digamos, un tema, digamos, un poco diferente porque vamos a hablar de recomisionar, pero no hay tanta diferencia entre un proceso y el otro. Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo también durante el día de hoy. Bien, entonces, bueno, por la introducción del tema, sabemos que el comisionamiento está compuesto por diferentes etapas. Esto ya lo hemos revisado durante el curso. Es decir, ya a estas alturas todos ustedes ya son expertos en esto. Pero vamos a hacer esta introducción. En primer lugar, hablamos que la primera etapa, hablamos de la adquisición de datos osimétricos del acelerador lineal. Todo lo que hablamos de factor, PDD, los perfiles, todo esto para las distintas energías. El segundo paso, que a partir de esta data osimétrica adquirida del acelerador y del algoritmo de cálculo incluido en el TPS, esa unión, lo que genera el modelado de las datas osimétricas adquiridas y el algoritmo de cálculo. Eso es lo que nos permite, de alguna forma, intentar reproducir lo que es la interacción de la radiación con el paciente. Y parte esencial de este comisionamiento sería la verificación de la data introducida tanto previamente al TPS como la data que es generada por el TPS. Es decir, estaríamos hablando ahí de la data modelada del acelerador. Para técnicas avanzadas como IMRT, hemos visto en diferentes sesiones de este curso, se requiere de un proceso de optimización. En algunos casos lo llaman el postmodeling. De lo que son los parámetros del sistema de modulación. En la mayoría de los casos vamos a estar hablando del multiscolimator o del MLC. Entonces, es posible que durante la práctica, bajo ciertas circunstancias, se requiera repetir parte de este proceso, o digamos, el proceso completo de comisionamiento. Bajo estas circunstancias, bajo estas circunstancias de que vamos a repetir parcial o completo el proceso de comisionamiento, vamos a estar hablando entonces del recomisionamiento. Este término, el recomisionamiento, es bastante amplio, ya que va a aplicar en cada oportunidad que debamos intervenir el modelado que se hizo inicialmente. Entonces, ¿cuándo debemos recomisionar un sistema? En primer lugar, cuando se reemplaza, por ejemplo, un componente importante, hablemos de la guía de onda del acelerador, magnetron o klystron, dependiendo del fabricante y también dependiendo de la energía de las, si el target se reemplaza, los bending magnets o alguno de estos componentes de relevancia. Y cuando los ingenieros de servicios no logran hacer entrar los resultados dosimétricos, hablemos principalmente tanto de PDD o perfiles, dentro de la tolerancia especificada respecto al comisionamiento inicial. Entonces, cuando reemplazamos alguna de estas piezas y no logramos hacer que nuestros datos dosimétricos entren en la tolerancia inicial, ahí vamos a estar hablando de recomisionamiento. Por ejemplo, ¿cuál sería esa tolerancia? Aquí, directo nos tenemos que ir al Task Group 142, habla de control de calidad para los aceleradores lineales, también hace hincapié en el tema de IMRT, tal como lo podemos ver acá. Entonces, fíjense que, por ejemplo, el tema de la planitud y simetría están referidos respecto al baseline, es decir, respecto a las medidas que hicimos en el comisionamiento. Si lo vemos así, estamos hablando de un, la tolerancia es de un 1%, digamos que es un valor bastante apretado, pero en principio se puede lograr. También tenemos distintos, por ejemplo, la salida en el output, que también 1% respecto al valor absoluto sería ahí, que también es el valor que se obtuvo durante el comisionamiento. En principio, este sería el valor que fue introducido en el sistema de planificación. Por ejemplo, respecto a la calidad de las, hablamos de más o menos 1% respecto al baseline. Ok, entonces, todos estos son parámetros que son los que, o serían las tolerancias que necesitamos, que con trabajo de los ingenieros de servicios, entremos esa tolerancia respecto a nuestro valor comisionado. Igualmente, hago hincapié también acá de este reporte en lo que se refiere al multidif, que es lo que nos atañe respecto al IMRT. Hablamos, por ejemplo, en el anual, que correspondería, o anual o después de alguna intervención, por ejemplo, la transmisión del MLC, se espera que sea 0.5%, más o menos 0.5% respecto al baseline. La repetibilidad de la posición de la lámina, también estamos hablando de más o menos 1%, 1 milímetro. Esto parece quizás un valor pequeño, pero vamos a ver más adelante que más o menos 1 milímetro. En IMRT o DIMA, también puede implicar unas diferencias de dosis importantes. La repetibilidad de la posición de la lámina, lo que llaman el patrón de estrella, ahora hecho con el MLC, y así sucesivamente distintas parámetros que estamos evaluando. Entonces, se supone que nosotros, si logramos hacer entrar a nuestro equipo dentro de estas tolerancias respecto al baseline, no se requeriría un recomisionamiento, o repetir el recomisionamiento. Ok. Cuando hablamos de equipos de alta energía, debido a que ellos tienen precisamente el Dending Magnet, que puede deflectar el AS, según la necesidad del usuario, que tenemos, por ejemplo, la corriente en el cañón, que nos puede aumentar o disminuir la intensidad de los electrones, y por ende también la de los cotones, es poco probable que realmente no se pueda conseguir llegar a los valores iniciales, o por lo menos dentro de la tolerancia establecida. Entonces, esto, como les comento, es un evento poco probable. Si se dificultara lograr estos valores, entrar en tolerancia, eso es una de las primeras acciones, que después la vamos a discutir con más detalle, pero la primera acción, la primera recomendación sería verificar el sistema de QA, que el tanque esté bien alineado, todos estos parámetros, que las cámaras estén igual, que estemos en el mismo set-up que hicimos durante el comisionado. Ok. También puede ocurrir con ciertos modificadores del AS, que esto es típico, que caen a los tecnólogos, a los técnicos, se caen las cuñas, se dañan. En este caso, se requeriría en primera instancia hacer una evaluación para ver si alguno de estos modificadores del AS todavía permanece igual a como estaba en el comisionamiento. Si no, pudiera pensarse en reemplazarlo, y en caso de que no se reemplace, habría que, en ese caso, tomar una nueva data para ese dispositivo. Ok. ¿Cuándo, en qué otra situación? También hablamos de hacer un recomisionamiento. ¿Cuándo se va a realizar el upgrade del TPS? Por ejemplo, un caso típico es que estemos pasando de, por ejemplo, un software completamente distinto como es el SEO, pasamos a Mónaco. Ahí, en principio, estamos hablando de que puede que sea necesaria la toma de la data. Sin embargo, el fabricante, en este caso, lo deja a manos del usuario. Si él puede tomar la data que ya estaba en el SEO e introducirla en el Mónaco para los nuevos algoritmos. Ok. Entonces, esta es una decisión, digamos, del usuario. Lo que sí no es una decisión y que sí debe hacerse es verificar que con el nuevo TPS, efectivamente, es la data que está calculando este nuevo TPS, corresponde, digamos, en principio, con la data medida, con la data introducida. Ok. Entonces, esta sería otra de las opciones de cuándo se recomienda este tema. Otra de las opciones es cuando se va a reemplazar, digamos, el algoritmo de cálculo. Como hemos visto durante el curso, vamos a clasificar los algoritmos de cálculo en los que están basados en modelos. Principalmente, vamos a hablar de convulsión, superposición, un kernel que puede ser tipo lápiz o tipo puntual. El tipo puntual sería el caso del triple A, por ejemplo, de Varian. También tenemos algoritmos que solucionan la ecuación de transporte de Boltzmann, que sería, por ejemplo, el Acuros, que nos ofrece Varian. Y también tenemos algoritmos basados en Montecarlo, como los que ofrece Electa. Un ejemplo, digamos, una actualización, un algoritmo, sería cuando, por ejemplo, deseamos pasar del triple A, bueno, deseamos y el centro hace la adquisición de la licencia de la Curo. Y pasaríamos del triple A, estaríamos pasando al Acuros. Acá se requiere, se utiliza, se puede utilizar también parte de la data comisionada para el triple A, pero también se requiere de cierta data adicional para complementar el modelado del Acuros. ¿En qué otra situación vamos a requerir un recomisionamiento? Cuando vamos a implementar técnicas como IMRT BIMA, esto lo hemos visto durante todo el curso. Es decir, puede que nuestro equipo esté partiendo con técnicas convencionales como el 3D o 2D. Y puede que en un paso posterior, ya cuando se tiene cierto nivel de la curva de aprendizaje, cómo funciona tanto TPS, como el acelerador, como la red de Record and Verify, ya cuando eso está bien asentado, lo ideal es dar el siguiente paso a estas técnicas avanzadas. Entonces, bueno, ¿qué corresponde hacer? ¿Cuál sería el punto acá? Ya lo hemos discutido durante todo el curso, hacer lo referente al post-modeling. Cuando se recomisiona también un sistema, y aquí sí generalmente se requiere, es cuando se hace un reemplazo del sistema de colimación. Por ejemplo, si estamos hablando de que tenemos un milenium 80, se está pasando a un milenium 120, o si tenemos un milenium 120 y se está pasando al milenium 120 HD, entonces en ese caso se va a requerir recomisionar los datos introducidos al sistema de planificación. Lo mismo pasaría para el caso de LECTA, por ejemplo, que tengamos el MLSI o el MLSI 2, y se haga una actualización del cabezal, y se reemplace, por ejemplo, por el agility. Entonces, bajo esas circunstancias, habría que hacer un recomisionamiento del sistema. Como sabemos, dependiendo del cabezal y también del TPS, vamos a requerir, por ejemplo, en el caso de VARIAN, generalmente nos pide solo la transmisión promedio del MLSI, cuando hablamos de promedio, eso implica la transmisión entre, a través de la lámina y entre cada una de las láminas, como lo vemos aquí, entre láminas y a través de la lámina. Entonces, VARIAN nos pide el promedio de esto. En el caso de LECTA, por otro lado, como hemos visto, nos pide ya un poco más detallado, que por ejemplo, la transmisión entre la lámina, la transmisión a través de las láminas, nos habla también de parámetros del groove de la lámina, nos habla también del offset, nos habla de la fuga en la punta de la lámina. Ok, y bueno, esos serían parámetros típicos al momento de recomisionar, tal como lo hemos visto. Recomisionar, en este caso, la sección del post-modeling. Deben guiar, seguirse las recomendaciones de los fabricantes al medir la transmisión entre e intraláminas, tal como lo comenté. En el caso que se requiera un valor promedio, de estas se debe utilizar un valor detector de volumen grande. Si se requieren valores separados, se debe utilizar una cámara pequeña, o también es válida una película, debajo de la hoja, para mediciones de fuga entre hojas. Si se requiere la penumbra del extremo de la lámina, se deben obtener con un detector tipo diodo o microcámara para evitar los efectos de volumen promedio. Este tema lo hemos visto durante el curso, seguramente ustedes lo han visto con otros profesores, pero lo voy a recalcar sobre cuáles son los errores relacionados con un mal posicionamiento de la lámina. Esta gráfica es clásica, el taso es del año 98, pero todavía tiene mucha validez. Y lo que es una gráfica que representa uno de sus ejes, el ancho nominal de un gap, es decir, gap entre pares de láminas, y el porcentaje de error de dosis absorbidas. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? O sea, tuvieron distintas curvas para un error del gap de punto 2 milímetros, punto 5, 1 y 2 milímetros. Entonces, ¿qué obtenemos acá? Por ejemplo, si tenemos un error del gap de punto 5 milímetros para un gap de 1 centímetro de separación entre las láminas, fíjense que estamos hablando de 5% de diferencia entre la dosis calculada y esperada. Si, por ejemplo, estamos hablando, igual para un gap de 1 centímetro de diferencia entre las láminas, y que hay un error de cercano 1 milímetro, acuérdense que les había comentado que en el TG142 la tolerancia es de un milímetro, entonces, fíjense que en ese caso podemos obtener diferencias de dosis de hasta un 10%. Entonces, el tema del posicionamiento de las láminas y la velocidad y sobre todo el gap, la diferencia programada entre cada una de estas láminas es un tema vital para obtener una buena correspondencia entre lo que es dosis medida y dosis calculada. Esto en relación a lo que se debe al dosimetric leaf gap. También vamos a hablar de otro parámetro bastante importante de la transmisión, también esta gráfica es del gosazo, también es un clásico. Se refiere a cómo varía la transmisión del MLC versus la profundidad. Fíjense, esto es para 6 MB y se hizo para distintos tamaños de cambio, para el 6 por 6, 10 por 10, 15 por 15 y un 10 por 10 fuera del eje. Entonces, fíjense lo siguiente. Estamos hablando de transmisiones que varían, por ejemplo, vamos a fijarnos en el 10 por 10. No me equivoco, es esta línea apuntada que está acá. Está variando desde 0.8 hasta aproximadamente 2.2, 2.3. Es el porcentaje de transmisión. Entonces, y eso lo estamos haciendo desde casi en superficie hasta 25, 30 centímetros de profundidad. Entonces, bueno, traigo esto por dos cosas. Uno, que hay que conocer, hay que tener presente que efectivamente la transmisión es un parámetro que va a variar con la profundidad. ¿Y qué quiere decir eso? Es decir, ¿cómo podemos nosotros aprovechar esta variación? Por ejemplo, si nuestro sistema de QA tiene su arreglo de detectores a una cierta profundidad, hablemos de cerca de 10 a 15 centímetros, entonces, lo ideal es que nosotros obtengamos el valor de la transmisión del MLC en esa profundidad. Digamos, de alguna forma eso va a mejorar los resultados entre lo calculado y lo medido. Entonces, esta sería una de las razones y por qué les estoy también presentando esta gráfica. Y por otro lado, también tenemos que resaltar que la transmisión tiene una dependencia con la distancia fuera del eje. Es decir, a medida que nos alejamos del eje, fíjense, estamos en 0.02, sería cerca de 2%. A medida que nos alejamos del eje, cae a cerca de 0.018 y a 20 centímetros, en el borde del campo, que ya prácticamente se nos un... Bueno, veámoslo aquí, a 15 centímetros. No es tan común un campo de IMRT a esa distancia, pero fíjense que tenemos casi la transmisión cae a 0.015. Entonces, ¿por qué les traigo esto también? Para tenerlo presente al momento de hacer nuestras evaluaciones, tanto de recomisionamiento como las evaluaciones que hacemos respecto al control específico de pacientes. Como vemos, en este par de gráficas, la transmisión depende tanto de profundidad como la distancia que nos encontramos fuera del eje. Sin embargo, en nuestros sistemas de planificación, solo introducimos un parámetro que está a una profundidad específica e idealmente en el eje del ase. Entonces, digamos, hasta ahora podemos hablar que esto sería una especie de limitación que tendrían los sistemas de planificación. Sin embargo, a pesar de esa limitación, todavía, como hemos visto, la mayoría de los que estamos acá que han implementado las técnicas, sí se logra un buen acuerdo a pesar de esto, un buen acuerdo entre la dosis calculada y la dosis medida. ¿En qué otra ocasión podemos... hablamos de recomisionamiento? ¿Cuándo, por ejemplo, se hace una actualización del acelerador al modo triple F? ¿Sí? Al modo sin filtro. Entonces, aquí prácticamente tenemos que hacer una caracterización, una toma de datos completa. Prácticamente no. Debemos hacerlo porque, primero, estamos hablando de un espectro completamente diferente. estamos hablando de intensidades diferentes. Las tasas de dosis que es el... o el ortigo de esto son muchísimo más altas que las tasas de dosis convencionales con el filtro. Si vamos a utilizarla para IMRT o VIMAT, también debemos hacer una caracterización del postmodeling para el momento de implementar estas técnicas. OK. Aquí sería más bien como cuando no es el momento más recomendable o cuando no aplica hablar de recomisionar un sistema de planificación es cuando se adquiere un nuevo sistema de QA de paciente específico. Es decir, que emigremos, por ejemplo, de película a alguno de estos otros sistemas o que incorporemos a nuestro sistema de QA e incorporemos las películas. Entonces, más bien acá debemos hacer una nueva implementación, digamos, para obtener nuestros valores de confianza para lo que sería la aceptación del índice GAN. para cualquiera que sea el dispositivo nuevo que estamos incorporando, ya sea que estemos desechando uno o que estemos incorporando uno nuevo. Cualquiera de estos, ahí vamos a hablar de una nueva caracterización. Más no, no estamos interviniendo el AS. OK. ¿En qué otra circunstancia estamos hablando de recomisionar el sistema? Cuando la puesta en marcha clínica tenemos que tener en cuenta que puede ser dividida en regiones anatómicas. Aquí me refiero con esto, a que generalmente o mi recomendación es que si vamos a implementar sea IMRT o BIMAT, tratemos de limitar de alguna forma la región anatómica, incluso hasta creosinología estadio, que vamos a tratar por lo menos en nuestro primer caso. No hablemos de que vamos a pasar un año en esto, porque si no los médicos matan. Pero la idea sí sería hacerlo paulatinamente. Por ejemplo, la recomendación de siempre, por lo menos la mía, empezar por los casos de próstata, de próstata de estadios bajos. Ahí podemos ir afirmando todo lo que es el proceso de planificación, el proceso de entrega al tratamiento, el proceso del QA y del análisis del QA. ¿Ok? Y bajo esta filosofía de ir haciendo implementaciones según regiones anatómicas, esto puede implicar una optimización del modelado de acuerdo a la región anatómica a implementar. Porque, por ejemplo, no es lo mismo la modulación que se requiere para el tratamiento de una próstata, como decía inicialmente, a cuando decidamos pasar a un tratamiento de cabeza y cuello. Ahí vamos a hablar de una modulación distinta. Ahí es posible que nos toque hacer un ajuste por ejemplo a los parámetros del postmodel. Hablemos de la transmisión de las láminas, hablemos del dos tres gaps, del list tip de las láminas, la transmisión entre ellas. Es posible que nos toque quizás hacer un pequeño ajuste de esto. Les traigo acá unas láminas con un ejemplo similar a esto que les estoy comentando. Esto fue la implementación que hicimos en el Hospital Naval de México hace ya un par de años. Y, bueno, la implementación la hicimos, la implementación de IMRT-VIMAT, la hicimos aplicando las pruebas del Task Group 119. Ya esto lo discutimos en una de las presentaciones pasadas. Lo que voy a hacer es enfocarme en el caso del C-Shape hard, ¿ok? Donde lo que hicimos, utilizamos específicamente este, digamos, este arreglo para la implementación de IMRT-VIMAT porque, ok, queremos optimizar, en ese caso ya el centro había determinado la transmisión y el dosimetril lift-up, pero quisimos hacer una revisión y ver si era posible hacer una optimización de los valores. Eso lo hicimos con este plan, con el plan del C-Shape, C-Shape hard. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Empezamos a hacer variaciones en el TPS y lo contrastamos contra una medición ya hecha, ok, para el C-Shape. lo hicimos en particular con el campo posterior donde estarían pasando las láminas tratando, digamos, voy a volver a la lámina anterior, perdón, el campo anterior, estaría tratando esta porción de, digamos, el C-V y justo cuando pasa por la médula las láminas pasan muy rápido para tratar de dar dos y cero a la médula y se abren nuevamente del lado del lado contrario del E-T-B. Esto hace que las láminas tengan que unirse, ok, y que la dosis ahí sea debida principalmente al metric lift cap. Entonces, este campo en particular fue el que utilizamos como primera instancia para hacer la optimización de este parámetro. Entonces, como podemos ver acá, empezar, hicimos una primera medición en el acelerador, esa medición la fuimos contrastando haciendo variaciones de los symmetric lift gap que ya estaba definido por los usuarios. Vimos, los usuarios del hospital, vimos que en este valor particular obteníamos una mejoría significativa para este campo anterior del caso del C-Shade. Ok, entonces, luego hicimos la medición de todos los casos que se describen en el TG-119 y vimos que obtuvimos una mejoría global de 95.7 a 96.7. Entonces, efectivamente, la el cambio que hicimos dentro del sistema de planificación funcionó de manera global para optimizar los valores obtenidos. como siempre les he dicho en las presentaciones que he estado haciendo, les recomiendo siempre verificar los valores que obtengan contra valores obtenidos en la literatura. Por ejemplo, aquí tenemos esta publicación del año 2015 donde hicieron una determinación de los simétric para distintos colimadores y, por ejemplo, para el Lennium HD encontraron valores, tienen valores tanto de la transmisión del MLC como valores del dosimetric leaf gap. Entonces, ellos hacen acá un valor de dosimetric leaf gap extrapolado y un dosimetric leaf gap para los campos de referencia. Fíjense que estamos entre .6 y .03 nuestros valores estaban prácticamente en el medio de esto. Con esto también tenemos la confianza de que lo que estamos haciendo está bien. Y esto obviamente fue también validado por los físicos del centro. Es decir, trabajamos a la par con ellos. La otra parte que hicimos acá fue respecto a la implementación de IMRT VIMA. Hicimos las medidas puntuales que sugiere el protocolo el TG-119. Les voy a mostrar efectivamente los resultados. Lo que ven en rojo corresponde a dos desviaciones estándar de los valores esperados. En amarillo sería una desviación estándar y en verde vemos lo que corresponde a ver uno de estos es VIMA. Bueno, la etiqueta. Pero uno corresponde a VIMA, es decir, los valores nuestros fueron los que están en verde para cada uno de los casos sugeridos en el TG-119 y el otro corresponde a IMRT. Uno es VIMA y el otro es IMRT. Todo dentro de tolerancia. Esto respecto a las dosis puntuales. Luego pasamos a hacer la verificación de las distribuciones de dosis. Los valores que obtuvimos en este caso para IMRT nuevamente aquí tenemos la tolerancia sería una desviación estándar dos desviaciones estándar y esta correspondería a una desviación estándar de valor amarillo y nuestros valores obtenidos serían los que están indicados acá en verde que estarían todos dentro de tolerancia para cada uno de los casos del TG-119 eso para IMRT en azul para ok también es importante señalar y va en relación con esto que hablamos en este punto previo que hay una dependencia del como hablamos de implementación en distintas regiones anatómicas también hemos visto en la literatura se ha reportado hay una dependencia también de la técnica con el dosimétric lift gap en esta publicación en particular de esto también hay mucho hablan que notaron la ausencia de un valor único dosimétric lift gap para hacer un modelado apropiado del del BIMAT encontramos que un único valor de dosimétric lift gap no puede reproducir digamos con exactitud o adecuadamente las mediciones de dosis de los perfiles en campos estáticos uniformes con country fijo entonces de acá yo lo que les quiero transmitir con todo esto que estamos hablando que quizás vamos por técnica clínica nos va a tocar ir y por región anatómica quizás nos va a ir cada vez tocar ajustando un poco más el dosimetric lift gap o los parámetros digamos en general del polimador multilámina mi recomendación nuevamente es no estar jugando con esto a cada rato sino ok vamos a hacer una hicimos la implementación de próstata por ejemplo tenemos estos valores estamos conformes nuestro QA está conforme ok damos el paso por ejemplo a ir a cabeza y cuello ahí se pueden hacer unos primeros casos de prueba ver si efectivamente en los casos por ejemplo caso de prueba que me refiero pacientes que ustedes trataron en algún momento en 3D tienen los contornos tienen todo vamos a planificarlo en BIMAT o IMRT ok entonces utilizamos esos casos de prueba y vemos si nuestros resultados del índice gamma están satisfactorios si es así perfecto continuamos si vemos que podemos hacer un pequeño ajuste y dar nuestros resultados para la técnica perfecto lo que les quiero dar a entender es que tenemos parámetros que intentan modelar el as pero hasta ahora estos parámetros digamos tienen limitaciones porque no toman en cuenta las variables que discutimos previamente fuera del eje y profundidad cuando más se puede hablar de un recomisionamiento del sistema también ocurre que la puesta en marcha clínica puede que sea dividida por técnicas me refiero podemos podemos iniciar al principio con MRT VIMA como les dije empezar con fraccionamiento convencional de próstata empezar con fraccionamiento convencional de cabeza y cuello pero posteriormente podemos evolucionar ahora a técnicas como radiosilugía o radiosilugía corporal y ahí estamos hablando de hipofraccionamiento o incluso de una sola fracción de una sola fracción de alta dosis entonces acá también debemos tener en cuenta el impacto dosimétrico del incremento que va a tener la dosis por fracción en esta publicación que salió el año pasado mejor dicho el año pasado vemos que efectivamente se habla de la necesidad de hacer un tuning de un ajuste del dosimétrico cuando estamos hablando que queremos hacer una implementación de radiosilugía esto es particular en el caso de Eclipse entonces es algo que está respaldado en la en la literatura ¿en qué otra ocasión podemos hablar de recombincionamiento? en el caso que por ejemplo tenemos un acelerador lineal y nos instalan un nuevo acelerador y idealmente lo que soñamos nosotros los físicos es que estos aceleradores los podamos hacer menos creo que esto es un interés de nosotros de los tecnólogos de los médicos porque nos da digamos la ventaja de poder tratar un paciente en cualquiera de las máquinas independientemente de que alguna falle ok entonces eso sería la ventaja de tener equipos gemelos pero para que esto sea así tenemos que ajustar en principio un acelerador llevarlo al otro pero es posible que también nos toque hacer pequeños ajustes en el acelerador antiguo para poder mejorar la correspondencia de con el otro equipo y para que mejoren también los QA ok la implementación del del IMRT aquí surge una pregunta una pregunta que se hizo en la página que les comenté la vez pasada Radformation ellos en la aplicación al QA para IMRT o BIMA en aceleradores que fueron macheados en gemelos hacen la siguiente pregunta y tienen aceleradores que son gemelos usted realizaría el QA en cualquiera de los dos aceleradores o en algún en el acelerador específico en cual se va a tratar el paciente fíjense las respuestas son interesantes el 52% casi dice que en cualquiera de los dos aceleradores y el 40% habla de que lo harían en el acelerador específico entonces digamos en esta encuesta lo que les quiero transmitir es que da la impresión de que no hay nada definido en este aspecto como más una decisión del centro en el caso que a ustedes les tocara tener esta suerte de tener dos equipos iguales sería una decisión que ustedes tomarían ok entonces tenemos este documento de la Asociación Americana de Física Médica es un guideline para todo lo que se refiere al comisionamiento y QA de sistemas de planificación esto tanto para fotones megavoltajes y electrones también también tienen una sección para la parte de IMRT y aquí les voy a traer las recomendaciones que ellos estarían dando para la parte de IMRT entonces estaríamos hablando que el rango de los parámetros de optimización por ejemplo nivel de modulación tamaño mínimo de campo y los tipos de planes probados durante la puesta en marcha deben estar claramente documentados y representativos y deben ser representativos de la práctica clínica lo dice el reporte el guideline a medida que cambian las prácticas clínicas puede que sea necesario realizar una validación adicional para adaptarse a las nuevas técnicas de planificación en general debería dedicarse más tiempo a ajustar el modelo para los planes altamente modulados en lugar de planes simples ya que estos suelen ser menos influenciados por los parámetros que cambian con frecuencia en particular los parámetros relacionados con el modelado del MLC también nos dan digamos unos criterios de evaluación recomendados que están que son los que vemos acá en esta tabla entonces nos dicen esto es para la implementación ojo nos hablan que en el caso de medidas con cámara de ionización en regiones de bajo gradiente debemos estar en un 2% de la dosis prescrita en el caso de los órganos a riesgo debemos estar máximo en un 3% de la dosis prescrita estamos hablando de implementación y mediciones con cámara de ionización estamos haciendo una evaluación planar con un arreglo volumétrico vamos a hablar que se va a analizar en todas las regiones con 2% y 2 milímetros y hay que poner aquí un ojo y dice que no hay una tolerancia para aprobar o no esto pero las áreas que no pasen el criterio de 2% de 2 milímetros deben ser investigadas entonces como que de alguna forma evaluar esta condición que es un poco más apretada nos va a ayudar a identificar potenciales fallas al momento de la implementación si luego ustedes deciden hacer la evaluación en 3% 3 milímetros ya para los casos clínicos o 3% 2 milímetros es decisión del centro pero esta es la recomendación de este guideline para la implementación y en las pruebas en tu en estamos hablando que para las regiones del blanco las regiones de bajo gradiente debemos estar dentro de un 5% de la dosis prescrita ok aquí hablan idealmente que la dosis digamos con la cámara de realización idealmente no debe superar el 1.5% pero se acepta hasta el 2% esto está en relación con esta misma tabla que les estoy mostrando entonces para visualizar un poco a qué me refiero con el tema de bajo gradiente alto gradiente bajas dosis altas dosis les traigo este ejemplo acá con el SNC dosimetría de San Nuclear un perfil 10 por 10 medido a 10 centímetros de profundidad lo que hago con con este perfil en este ejemplo bueno aquí fíjense tenemos esta sería una región bajo gradiente y de alta dosis esto es un insulto para mis colegas físicos pero bueno lo quiero resaltar porque bueno a mí a veces también esto en algún momento me llegó a confundir entonces bueno estaríamos hablando de regiones de bajo gradiente es decir donde hay poca variación de dosis y de alta dosis el siguiente ejercicio ah bueno tenemos en esta región sería la región de alto gradiente ok porque tenemos un cambio drástico de dosis estamos hablando de un cambio de cerca de 20% a 80% en unos pocos milímetros entonces por eso la clasificación como de alto gradiente y también tenemos regiones de bajo gradiente y de baja dosis como serían las que estamos viendo acá ok entonces fíjense el ejercicio que hice copié este mismo perfil eh perdón copié el mismo perfil ¿de qué? e hice un shift a ese perfil de un milímetro ok y el resultado que tenemos acá es el siguiente fíjense un perfil respecto al otro estamos hablando de casi 50% versus 60% de diferencia por el desplazamiento de un milímetro es decir tenemos casi 10% de diferencia de dosis eh por el desplazamiento de un milímetro entonces por eso deben hacer las distinciones de evaluaciones en baja en regiones de bajo gradiente evaluamos en dosis y cuando queremos evaluar en regiones de alto gradiente generalmente vamos a estar hablando de cambiar el criterio a distancia que aquí hablamos de un milímetro eh un milímetro fíjense la variación de dosis que tiene pero si hablamos que nuestra tolerancia es un milímetro estaríamos bien a pesar de este cambio de dosis eh hice lo mismo cerca de 10% hice lo mismo y lo cambié ahora por dos milímetros fíjense la diferencia de dosis es cercana a 20% entonces bueno esto tenerlo en cuenta también como les mostré en las láminas anteriores esta de acá en las regiones de bajo gradiente y baja dosis es decir las regiones digamos de las olas del campo en cuestión que estamos evaluando fíjense que si por ejemplo tenemos 5 5% o supongamos que esto estaría en centigre supongamos que esté en 5% si tenemos por ejemplo este es el medido y si tenemos el calculado en 10 centigres clínicamente no es una diferencia importante estamos hablando de una diferencia de 100% entonces las regiones de bajo gradiente y baja dosis también tienen que ser evaluadas con criterios diferentes ok por eso hablamos en estas evaluaciones de 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 dosis hablamos también de un umbral de un threshold que generalmente es recomendado para 10% siguiendo con las recomendaciones que da el guideline para comisionamiento en específico para IMRT bueno esto lo comenté que las evaluaciones las mediciones planar y volumétricas deben evaluarse con análisis gamma de 2% de 2 milímetros para enfatizar las áreas en desacuerdo para las pruebas en tu en en magnífico antropomórfico este informe recomienda que la institución se esfuerce por lograr un acuerdo del 5% esto es consistente con lo que recomienda IROX en sus evaluaciones y bueno por último es posible que se requieran pruebas de verificación adicionales para escenarios de tratamientos específicos tal como lo hemos conversado durante la presentación para una modalidad de administración determinada o un acelerador lineal también por ejemplo algo que no no tocamos en las láminas anteriores es que por ejemplo en el caso de los MLC que el carro no se desplaza durante el tratamiento el carro del MLC sabemos que para campos grandes esto va a tocar hacer una división del campo el campo toca dividir para que el carro se pueda mover entonces en la unión donde estábamos inicialmente en una posición del carro y en la segunda posición de ambos carros esto también debe evaluarse como tiene que ser un criterio que tiene que estar dentro de la puesta en marcha de una técnica de IMRT y también otro punto que recomiendan en este guideline es la evaluación y la consideración de la camilla es decir cuándo pasan los aces a través de la camilla y cómo es la atenuación que producen estos aces bien para ya ir cerrando a mi última lámina de este tema de recomisionamiento acuérdense que nuestro objetivo en el recomisionamiento es volver al equipo de hacer el acelerador a lo que sería el estado base el estado que tuvimos en el comisionamiento inicial qué pasaría si a pesar de todas las consideraciones que ya conversamos todavía no se logra entrar los valores medidos a la línea base la primera recomendación verificar los sistemas dosimétricos ejemplo nuestro tanque es verificar que el eje horizontal o el riel horizontal esté realmente horizontal el riel vertical esté realmente vertical que nuestro el cabezal del gantry esté realmente cuando decimos que está en cero hay que revisarlo con nivel y verificar que eso realmente está dando eso sería el primer paso luego verifiquemos la correspondencia del set-up estamos utilizando con el set-up utilizado al comisionamiento y al set-up me refiero a los detectores utilizados a los equipos utilizados porque puede que no estemos utilizando los mismos equipos y puede que no estemos utilizando las mismas condiciones por ejemplo está también súper reportado que los output factor medidos a 95.5 o a 90.10 son completamente diferentes entonces de repente tenemos diferencias no nos corresponden pero resulta que no es el equipo somos nosotros que no estamos siguiendo el lineamiento inicial ok entonces esa sería una segunda recomendación una tercera recomendación si ninguna de las dos previas funcionan es pedirle a un colega que bueno revísame mi data por favor o que se contrate mi data medida que es lo que estoy haciendo y la data del TPS también a ver si efectivamente hay algo que uno no está viendo en el momento el cuarto paso sería consultar al fabricante vemos que todavía no logramos entrar en la tolerancia necesaria tolerancia especificada entonces generalmente el fabricante puede ser de gran ayuda ya que tienen la experiencia de todos los equipos que han instalado y de todos sus usuarios por ello también podemos contrastar con datos publicadas sobre el parámetro en cuestión que tengamos dudas por ejemplo la simetría no nos está dando ok que puede ser ya hablamos en los equipos de alta energía con las 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 podíamos hacer enfocarlas como nos interesa en el marco y esto puede ayudar a mejorar la simetría o la planitud puede en los equipos de baja energía no tenemos esta bobina ni magnet ok entonces en los equipos de baja energía generalmente es ustedes lo conocen es cañón la guía de onda tenemos el blanco y ahí y los sistemas de colimación pero no tenemos la bondad que nos ofrecen los bending magnets para el ajuste de simetría y planitud entonces ahí quizá lo que nos toque es un ajuste geométrico de la de la guía de onda pero en ese caso si pudiera ser que no se logren los valores obtenidos durante el comisionamiento si no se logra entonces bueno tocaría cuando descartamos todos estos pasos previos tocaría tomar nuevamente la data ok y bueno un último sugerencia si ninguna de estas funciona sería que pueden consultar consultarnos algunos de los especialistas de los profesores que han tenido acá quizá a lo mejor nosotros no tenemos la respuesta pero sí podemos ayudar a canalizar con colegas con mayor experiencia que en el caso particular y de alguna manera sí tratar de resolver esto y si ninguna de estas todavía funciona bueno la recomendación final es no tratar pacientes hasta que finalmente logramos entrar en la tolerancia requerida bueno con esto finalizo mi presentación y ahora les doy el paso a ustedes alguna pregunta algún comentario que quieran hacer por favor son bienvenidos sí gracias Franklin pues como siempre un excelente tema no menos importante que todos los demás y excelente exposición muchas gracias tenemos una pregunta de Jonathan Pacheco en mi experiencia tuve la oportunidad de hacer el beat matching con ayuda del ingeniero de instalación es decir tres aceleradores gemelos cuando realicé el QA en los distintos aceleradores la diferencia de la dosis y fluencia fue despreciable por esta razón hacíamos el QA en cualquier acelerador bueno muchas gracias que bueno que nos comparte su experiencia está claro digamos está un poco en relación no perdón yo justo estaba queriendo decirte que me estaba haciendo falta tu encuesta para ver qué opinaban todos sobre eso y ver también como cuál es la opinión de todos aquí no sé si si la pueden escribir todos rápido porque me parece algo muy delicado esa esa cuestión que exponía Franklin yo traje la encuesta esta de Rat Formation porque sé que es un tema álgido de que algunas personas dicen que no y algunas personas dicen que sí debe hacerse específicamente en el acelerador donde se va a tratar del paciente pero cuando vemos por ejemplo esta encuesta que principalmente la responde en centros americanos vemos que están divididas si no hay algo estricto en ese sentido entonces bueno veo que hay otra pregunta por acá sí dice Javier Arias ¿cómo se podría optimizar el valor del DLG del dosimetric lipcap en el TPS en Mónaco donde no se pueden en realidad modificar esto hasta donde sea no sí efectivamente sí lo pueden modificar en la configuración de LAS tú tienes incluso una recomendación del fabricante cuando hablamos de postmodeling en específico eso se refiere a Electa y Electa tiene varios documentos incluso en las presentaciones que hemos hecho previamente hacen sugerencias de hacer este tuning no se llama dosimetric lipcap se llama tenemos el lift tip y también tenemos bueno me parece que es el lift tip el nombre particular para el dosimetric lipcap en Mónaco pero sí existe y sí se puede modificar de hecho es más recomendación del fabricante sí ok gracias dice Roger Portillo la idea del matching no es necesariamente dejar de realizar QA para equipos comisionados considero que hay que tener cuidado con ese concepto sí estoy de acuerdo con Roger de hecho me sorprendió muchísimo la respuesta en mi opinión cuando haces nunca he tenido ese sueño de tener dos aceleradores gemelos pero en dado caso es claro que se hace el matching sabiendo que ambos tienen la capacidad de dar tratamientos iguales pero aún cuando fuera el mismo modelo y que fuera un número de serie uno seguido del otro finalmente son dos máquinas distintas los motores de las hojas son distintas en cada uno son dos máquinas distintas entonces me sorprendió mucho la respuesta de que en cualquiera porque al final cuando son gemelos pues no andas cambiando un paciente de un lado a otro siempre simplemente es para casos excepcionales en donde alguno de los dos falla y en ese caso en mi opinión pues haces el QA cuando vas a hacer el cambio de la máquina lo haces en la máquina donde vas a tratar al paciente sería mi punto de vista pues razonado en mi opinión considero que no se debe de hacer en cualquiera se debe de hacer en el que se piensa tratar al paciente y cuando se cambia el otro pues hacer el QA personalizado del otro no es algo que consuma tanto tiempo no sé si alguien quiere hacer otra estoy viendo que Roger de Nicaragua estaba por acá escribiendo si tuve la oportunidad de conocer a Roger si tiene tienen la bondad de tener ambos equipos gemelos por suerte y estoy de acuerdo que sobre todo en la generación de las los equipos son muy parecidos y de hecho y si no son tan parecidos se puede los ingenieros hacen el trabajo de hacer el match perfecto pero coincido con Evangelina que ya cuando pasamos al tema del MLC son tenemos por ejemplo 160 láminas en el caso de Electra que son 160 motores que pueden tener cada uno variaciones diferentes desgastes diferentes entonces no necesariamente van a coincidir pero aquí hay un punto importante nosotros tenemos que hacer es decir para tomar la decisión de hacer un QA específico de pacientes es decir que podemos pasarlo de una máquina a la otra sería solo en mi opinión bajo esta circunstancia que nuestro QA periódico hablemos de la máquina QA digamos diario QA mensual y QA semestral o anual también tenemos excelente correspondencia entonces bajo esa circunstancia que tenemos ese caso que efectivamente están comportándose bien durante los QA hay un buen matching entonces ahí efectivamente pudiéramos hablar de que si hacemos un QA específico de pacientes en una máquina podemos pasarlo por caso de falla de esa máquina podemos pasarlo a otra máquina sin alguna preocupación mayor porque nosotros estamos basándonos en la confianza que le tenemos al equipo por el QA de máquina que hacemos periódicamente Muy bien ¿Alguien tiene alguna otra pregunta que hacer? Creo que ya todos están cansados Sí Bueno pues si no hay ninguna otra pregunta opinión de alguien más para debatir el caso pues damos por cerrada esta sesión y les recordamos que pueden entrar al sitio de YouTube lo voy a copiar rápidamente para que tengan la liga Sí y estimados Evangelina y Franklin yo tengo un anuncio si me permite Sí claro 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 Hola buenas noches a todos Hola y felicitaciones por completar la sección de física en ese curso la próxima semana nosotros vamos a empezar con clases que enfocan en el contouring y conceptos clínicos pienso que va a ser muy interesante para los médicos pero también si los físicos quieren reunir están bien invitados y lo que queremos hacer es aprender a través de casos reales entonces espero que todos ustedes hayan tenido la oportunidad de ver Prono y cómo cargar un caso de su centro y así cada vez que nosotros aprendemos una cosa o un tema sobre el contouring nosotros después podemos mostrar y discutir los casos que ustedes nos enseñan y listo esta semana que viene nosotros vamos a empezar con casos de gastrointestinal y de genitourinary entonces recomiendo que cada centro por lo menos carga un caso ustedes pueden escoger qué caso o qué casos quieren cargar yo sugiero un caso de recto o de ano o de de próstata y después nosotros vamos a tener material necesaria para tener una discusión muy enriquecedora perfecto perfecto gracias a benjamin a ustedes gracias a evangelina no gracias a ustedes gracias a ustedes pues que descansen todos buenas noches y nos vemos la próxima sesión gracias hasta luego chao 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 Gracias. Gracias.